Hola, ya estamos al aire Paula, así que bueno, muy pendientes de todo lo que pase con Roca al Parque y qué bueno que usted tenga a uno de los que fue su director y ahora está ahí en la parte musical y es un hombre que realmente le da mucha credibilidad. Usted lo conoce mejor que yo, Andrés, él es Héctor Mora que nos acompaña hoy en este lanzamiento de Roca al Parque. Aquí atrás de nosotros está la agrupación Perpetual Warfare, buenísimos y creo que subió la energía, ¿no Héctor? ¿Cómo estás? Todo muy bien, muchas gracias, muy contento de acá con ustedes, pues elevando lo que hace este lanzamiento y bueno, escuchando buena música también, buen preámbulo para el festival. ¿Qué expectativas hay para este 2023 en Roca al Parque? Que salga bien, que la gente esté contenta, que las bandas que están enfrentándose por primera vez al festival pues puedan cumplir con sus sueños, dejar una muy buena imagen, hay un protagonismo especial para las bandas distritales que se ha tratado también de, digamos, resaltar un poco para esta edición. Entonces, yo creo que eso es básicamente como la gran alegría y la oportunidad de escuchar y de escuchar de muchas bandas muy distintas todas. Héctor, ¿qué tan duro fue el trabajo de curaduría? Porque ustedes estuvieron ahí al frente. Hay un trabajo que realiza ya la convocatoria con los jurados de la convocatoria a nivel distrital que son 20 bandas que vienen con el proceso aparte. Y cada nivel de la curaduría y de la programación artística que desarrollamos los otros juradores como Fren, pues tuvimos que ofrezarnos con lo que es desarrollar un nuevo sistema un esquema que tiene el arte y la agencia de música para este proyecto. Entonces, compasitar un poco, cumplir con las expectativas del público, de los artistas, de la ciudad, de la ciudad, de la ciudad. Eso ha sido como el reto más fuerte, pero creo que así mismo ha sido muy enriquecedor el hecho de que a varios curadores se obliga a tener un diálogo mucho más amplio, mucho más relajado. No es que tengamos que estar de acuerdo en todo, pero sí hay un trabajo de camaradería y un espectro en general que queremos llenar de la mejor manera como éramos. Ya el director, el gerente de música nos habló, digamos, que es Andini, pero por favor recordemos qué línea, qué género vamos a encontrar dentro de la ciudad. No es, hay que ver. Hay un día obviamente un poquito más rudo, crudo, duro, pesado. Hay un día de un empacito un poco más alternativo y otro de una visión latina más integrada. Pero hay tres bandas del mismo estilo. Digamos, entonces eso ayuda mucho a que sea liberto. Hay bandas de su gays que no eran muy normales de encontrar. Hay bandas internacionales de heavy metal, que tampoco es muy normal encontrar. No es que haya muchas bandas colombianas haciendo sonido. Entonces hay TED, hay Transbump, hay Contra, y están muy variados. En lo alternativo también hay una gran función, en el SCAR, los sonidos latinos. Entonces yo me lo voy a decir, como esas tres líneas generales, pero está muy, muy amplio el espectro que estamos tratando con un tanto de esos tres días. Héctor, ya se nos va a acabar este programa. ¿Qué chiva nos puedes dar? ¿De quién va a estar ahí? ¿De lo que mata? No, no puedo. ¿El público? No, yo. Todos en Bogotá nos vamos a estar allá. Eso es bien seguro y nos va a encantar. Nos dijo Camila que algo en español para gritar. Hay varias cosas, hay artistas de mucho reconocimiento ya. Hay también unas figuras, unas grandes voces latinoamericanas que han estado cercanas al festival. Yo creo que va a ser un buen momento para recordar un poco también algunos momentos dentro del evento, pero también para darle continuidad a la vigente latinoamericana de esos partidos que todavía siguen siendo protagonistas. Invitemos a la gente a que se pegue a Rocalparque en este dos minutos. Claro que sí, todos invitados para que nos veamos en el Parque Metropolitano de San Luis Calíbar con el 2013 de noviembre. Y bueno, la cinta completa para los tres días y con ustedes conectados con el tiempo con la U. Así es. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a ustedes. Feliz tarde. Pues este fue Héctor Mora que nos habló. No nos quiso adelantar algo, pero... No me daño, no me daño. Sí, pero ya en pocos minutos creo que vamos a saber, entonces vamos a esperar un ratico. Seguramente les vamos a poner ahí algo de la programación en nuestras redes sociales. Así que no se vayan, quédense ahí con la U.S. Que en un ratico les vamos a contar quiénes van a estar aquí en Rocalparque. Gracias, Héctor. Muchas gracias. Andrés, ¿qué le pareció? Por acá, la casa, le voy a dar un recorrido. Sí, me gusta, me gusta, por favor. Quiero verlo, quiero ver el recorrido, quiero estar ahí. Me parece bien, me parece bien. Ahí creo que te estamos viendo, ¿eh? Me gusta, me gusta. Hay mucha gente, mucha gente. Los oyentes, estamos en Facebook para que estén conectados. Sí, sí, una banda está ahí es porque tiene que estar en Rocalparque. Yo supongo, ¿no? Yo supongo, yo supongo. Paula, no supimos ni siquiera número, ¿no? O sea, vamos a tener tres artistas nuevos hoy. Dos, uno, nada, ¿no? Quedamos ahí. Bueno, yo creo que es cuestión de minutos, tener paciencia. Tener paciencia. Paula, gracias por esto. Vamos a acabar acá la transmisión. Quisiéramos cortar la programación musical para dar toda la información de Rocalparque, pero hoy tenemos que estar pasando, así que lamentablemente no lo podemos hacer, pero mañana ustedes lo van a tener, van a tener la página, van a tener absolutamente todo, así para que... Y...